nos necesito bien atentos para el tema de hoy que va a ser muy importante porque es una tecnología, una metodología que salva vidas todos los días ¿de dónde sale la insulina? ¿quién sabe? Doctor, tengo entendido que pues antes se hacían animales ¿no? creo que en serio, y actualmente se está haciendo eso en cultivos de E. coli Muy bien, entonces esa es producida, la que se obtiene a partir y eso es lo que vamos a ver cómo es que se lleva a cabo ese proceso es la tecnología de ADN recombinante Entonces vamos a hablar hoy de todo lo que es la clonación toda la metodología que existe en la actualidad para manipular y llevar a cabo producción de proteínas a partir de clonación y tecnología de ADN recombinante y pues esa tecnología, ustedes ven ahí, está aplicada a muchas áreas no solo a la medicina, también en la agricultura la revolución verde no sé si ustedes a veces no conocen la historia pero en los años 70 el mundo tenía hambrunas muy frecuentes y en la India era un problema muy serio y gracias a la producción de nuevas variedades vegetales pues se eliminaron las hambrunas en el mundo porque permitieron producir y mejorar la producción de alimentos pues principalmente pues todo el trigo y el maíz pues a pesar de que hay una irracionalidad allí de muchos movimientos que hablan de que esas semillas transgénicas van a cambiar nuestro ADN en realidad nosotros nuestro ADN está cambiando todo el tiempo si es eso lo que atemoriza pero no es a través de alimentos transgénicos lo que en realidad permitió las nuevas variedades vegetales es eliminar el hambre en el mundo donde hay hambre ahora es cuando hay guerras desórdenes sociales pero no es por falta de producción ahora hay un problema claro, serio de los monocultivos y bueno eso ahí hay unos desafíos grandes que tiene la humanidad para producir alimentos y mantener el medio ambiente el equilibrio con el medio ambiente pero eso es posible con mayor conocimiento y mayor investigación pero es para que se den cuenta que el impacto que ha tenido todas estas tecnologías y en medicina pues claro muy importante y vamos a ver yo siempre cuento la historia de mi papá que tuvo el infarto y gracias a la biología molecular al ADN recombinante pues se salvó si ustedes tienen familiares que han recibido proteínas recombinantes para por ejemplo el actidor tisular de plasminógeno pues eso viene de acá de biología molecular y ni qué decir de los diabéticos entonces le debemos mucho a esta tecnología no hay que olvidarlo hay que entenderlo hay que conocerlo ustedes como futuros médicos pues tienen que tener todo este proceso muy claro entonces clonación es un término general para hablar de producir copias idénticas y en el caso pues de biología molecular pues vamos a hablar de moléculas obtenidas a partir de genes pero también podemos producir células idénticas clonar células tejidos que esa es una meta muy importante para el trasplante de órganos por ejemplo y bueno vamos a hablar también de lo que es la clonación de individuos cuando hablamos de clonación molecular entonces estamos hablando de copias de ADN resulta que uno puede hacer clonación sin células ¿sí? como es en realidad si ustedes miran lo que hablamos la semana pasada con la PCR la PCR es una clonación de unas secuencias de ADN y multiplicarla de manera muy amplia y todas son copias idénticas de pedacitos de ADN ahora ya eso en lo que es la PCR pues se selecciona un fragmento en general pues no son fragmentos muy grandes del gen si uno quiere producir una proteína ahí ya requiere un método pues con células ¿no? entonces allí vemos como requerimos es insertar esos fragmentos de ADN dentro de otra célula que nos lo va a producir ahora vamos a ver cuáles son los tipos de células anfitrionas que ustedes ven allí entonces esto esto ya vamos a hablar bien en detalle cada uno de estos componentes requiere un vector claro que requiere el ADN inicial luego requiere que ese vector sea introducido dentro de la célula anfitriona dentro de ellas vamos a ver una de ellas es la Escherichia coli pero hay otras y pues luego empezar a producirlo todo es así pues en resumen parece relativamente sencillo pues esa es la idea que ustedes tengan una idea grande y eso sí tienen que conocerlo muy bien como ocurre pero claro esto requirió varios descubrimientos el primero es cómo cortar los fragmentos de ADN pues tienen que entender cómo hace uno para cortar en sitios precisos el ADN y eso la respuesta nos lo dio ya existe en la naturaleza en realidad nosotros no hacemos sino copiar lo que ya existe en la naturaleza y son las enzimas de restricción que son enzimas que cortan en sitios específicos del ADN y ahora las vamos también a revisar cuáles son luego entonces bueno entonces hay unas con sitios específicos y luego vino toda la metodología para obtener es decir cortar el ADN y poder insertarlo dentro de otro en este caso el vector que es un virus efectivamente ya vamos a ver y por eso le dieron premio Nobel a ver ya vamos a ver y es eso lo que permite producir el ADN recombinante bueno entonces ¿para qué clonar? entonces pues ustedes que si son aficionados a todas las películas de ciencia ficción pueden ver que hay varias que se ha tratado el tema de producir seres humanos clonados y ya vamos a ver que eso claramente no es tan sencillo y faltaría ver si en realidad un día vamos a conseguir que sea alguien idéntico ya vamos a ver por qué entonces pues uno puede querer clonar porque va a estudiar experimentalmente en un laboratorio por ejemplo en una enfermedad el efecto de cambios de polimorfismos genéticos en esa enfermedad y entonces pues esa es una aplicación que le damos a la clonación lo otro es clonar células progenitoras que esa es donde más esfuerzo hay porque esta es en medicina tendría unas aplicaciones muy grandes es prácticamente reparar un órgano completo bueno y lo que si se hace pues lo que hemos logrado hasta ahora es producir proteínas que provienen de esos ADN recombinantes entonces se llama proteína recombinante obtenidas a partir de ADN recombinante y esas son las que utilizamos como medicamentos también vamos a esto recientemente esta semana estuvo el Elon Musk también tiene como ganas de revivir ser animales extintos no los dinosaurios porque ya no queda ADN tendríamos que reconstruir esa secuencia de ADN pero por ejemplo el mamut si es posible esos existen ADN que están todavía se pueden analizar estudiar y potencialmente si se encuentra alguno bien conservado llegar a revivir una especie extinta como el mamut u otras especies animales bueno claro y las personas que aman mucho a sus mascotas revivir a sus mascotas de hecho ese es la principal negocio de las empresas que hacen clonación de seres vivos completos lo otro sería ayudar a las parejas con problemas de fertilidad a tener niños o reemplazar a un niño que haya fallecido pero esa es como una motivación pues muy importante pero vamos a ver cuál es el problema entonces si se ha logrado yo no sé si ustedes han oído la historia de la oveja Dolly que fue el primer animal que se completo que es del cual un clon y esa oveja pues es muy conocida vamos a ver cómo fue el detalle de esto a partir de una célula de la glándula mamaria de una oveja y utilizando y vamos a ver lo que se hizo fue a partir de un un óvulo de un de un de otra oveja entonces se le se le eliminó el ADN se le removió el ADN ustedes ven ahí se removió el ADN y se insertó el ADN de esta glándula mamaria que se había multiplicado se insertó allí y a partir de ella pues sí se creó eso se fertilizó y se creó un embrión y ahí surgió Dolly que se supone que es el clon de la célula mamaria progenitora adivinen qué pasó los animales clonados tienen un problema envejecen muy rápido entonces padecen lo que llaman una progeria o sea no duró mucho pero pues muestra que es posible pero tiene esa limitante y esa es una limitante pues además que yo no sé si vieron acá fueron 277 ensayos para esto o sea esto se hizo 277 ensayos previamente para para la roca está después de 148 días 277 ensayos entonces no es tan sencillo hay una alta tasa de fallos en obtener seres vivos clonados y muchos tienen problemas de durante la embriogénesis y no son tan similares finalmente ya vamos a ver no es un embrión natural en realidad y este es un coreano que hizo un fraude de 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 la clonación él incluso acá lo trajeron a Colombia y le pagaron mucho dinero por venir a dar una conferencia pero después se descubrió que él había fabricado los resultados es un ejemplo de la del fraude que puede existir en la ciencia incluso en revistas las más importantes científicas que fue la revista Sáenz fue víctima del engaño es un veterinario además y pues igual él siguió a pesar de todo y estaba clonando perros tiene una empresa y clona perros entonces la gente cree que y ahí con eso resucita su mascota bueno bueno aquí hay una caricatura que llama un poco la reflexión porque pues claro eso todo eso es por dinero ¿no? pues quienes hacen este trabajo y en realidad ahí tenemos muchas mascotas abandonadas y bueno pudiera ser mucho más humanitario además algo muy interesante para ustedes también de ver qué es lo que ocurre y por qué no necesariamente un organismo clonado es idéntico ustedes que ven ¿quién me dice cuál es la diferencia entre Rainbow que es el Provenitor y CC que es el la primera mascota clonada ¿no? ¿qué diferencia le ven? ¿es igual el color del pelo? no ¿no es cierto que no? bueno exactamente es diferente exacto entonces ¿por qué? eso ocurre por el fenómeno llamado inactivación del cromosoma X ese fenómeno en las mujeres pues que tienen siempre se inactiva uno de los cromosomas sexuados y entonces hay una el cual de los dos si me disculpan voy a hacer una una pausa porque parece que hay una llamada urgente me disculpa voy a pausar acá y no me demoro estoy en clase entonces me disculpa seguimos acá entonces ese es el problema con la ¿por qué no son iguales? porque en los tejidos resulta que usted tiene una inactivación del uno o del otro entonces puede que en una le lo tenga el color pardito y en el otro más clarito entonces por eso sale diferente siempre va a haber una diferencia porque eso es lo que hace ahí viene un poquito todo lo que es la epigenómica o sea no todo está una herencia que viene desde las células progenitoras sino también luego en el desarrollo de los tejidos con ustedes vimos ya epigenética ¿no? todo esa código histona entonces exactamente eso funciona después del nacimiento y ahí o sea en la embriogénesis y eso es lo que ayuda a la formación de órganos a la diferenciación de tejidos y es la en tejidos uno puede tener en algunos un alelo y en otros otro entonces eso es lo que hace que haya esas diferencias en en la en los caracteres fenotípicos ya vieron el fenotipo la definición de fenotipo espero entonces ahí está tenía un alelo que era negrito y otro que era naranjadito entonces ¿cómo hacemos la clonación? entonces lo primero es obtener el ADN el ácido nucleico amplificar ese ADN para tener la suficiente cantidad para luego insertarlo en un vector de clonación es decir eso aunque uno pudiera hacer esa inserción también de hecho las vacunas de ADN hacen eso pero eso es transitorio y aquí nos interesa algo más eficiente para que pueda seguirse expresando esa proteína entonces por eso es que se usa el vector de clonación porque los virus hacen eso ellos si se meten allí claro dependiendo ustedes saben el herpes a quien no le va a ver pues en la boca y eso queda ahí insertado toda la vida el virus queda ahí y se reactiva cuando por eso los fuegos entonces por eso después de una varicela algunas personas le quedan con herpes ósteo ese virus queda ahí entonces esos virus que quedan son por ejemplo los que se usan hay unos virus ya vamos a ver sobre todo los primeros fueron virus que infectaban bacterias porque claro imaginemos el problema es como producir en el laboratorio gran cantidad la fábrica de proteínas entonces uno lo puede hacer ya vamos a ver células eucariotes pero eso es más complejo lo más sencillo es hacerlo con bacterias por eso lo que decía el compañero Esteban de la Escherichia coli entonces por eso se usa mucho virus de bacterias o bacteriólogos hay que claro hay que abrir el plásmido para ponerle o sea esa es toda la ingeniería genética o sea primero cortar insertar el ADN y volverla a pegar entonces eso se llama DNA ligasa la ADN ligasa es la enzima que vuelve a pegar para que quede otra vez esos los plásmidos son circulitos unos circulitos de ADN entonces usted los abre les pega el fragmento de ADN que le interesa lo cierra entonces y ese es el que usted le mete al Escherichia coli quien logró esto fue Paul Berg quien le dieron el premio Nobel de 1980 junto con Frank Frederick Sanger y Walter Gilbert Sanger es el es de los adivinen quienes son los únicos que han recibido dos veces premio Nobel Sanger y Marie Curie Marie Curie que fue la primera mujer que recibió un premio Nobel pues la primera en química la primera en recibir dos premios Nobel y Sanger es lo mismo y uno de esos premios Nobel pues es lo que hoy en día nos permite hacer vacunas de ADN él estudió todo cómo se podía cómo se sintetizaba las secuencias de ADN mensajero Gilbert estudió también enzimas que vamos a ver que permiten todo esto pero Berg fue el que logró primero estudiando ese virus que se llama el S40 y cómo tomar una secuencia de este otro bacteriófago y entonces luego cómo casi una fusión de secuencias o sea usando endonucleases que son enzimas de restricción todas las endonucleases son enzimas que cortan el ADN en sitios específicos entonces él logró primero cortar y volver a a insertar o sea recombinar por eso llama recombinar porque usted mezcla dos secuencias de ADN en este caso secuencias de este virus con el del otro bacteriófago y que da un nuevo organismo artificial pónganse a pensar esa de esa magnitud ahí es donde viene toda esa fantasía que hay de que podemos manipular eso no es tan sencillo en estos en este tipo de virus se logró pues con mucho trabajo y por eso se ganó el premio Nobel ya vamos a ver que la gente una vez cree que tiene el concepto ya lo aplica todo y por eso muy fácilmente entonces dicen no es que el virus el coronavirus es producto del laboratorio pero cuando usted trabaja en esto se da cuenta que eso no es tan sencillo entonces es muy bueno para los filósofos y todo esto que les da alas y a los novelistas para imaginar cosas lo que puede ser pero la realidad del laboratorio es otra lo que pasa es que lo cuenta para que todo el mundo lo entienda pero detrás de esto hay muchos detalles y hay muchos componentes esa tecnología de la ADN recombinante tiene muchos detalles no es tan sencillo no todo se puede clonar y ya vamos a ver diferentes técnicas de obtener ADN recombinante y cada una tiene límites y alcances entonces no es tan sencillo no es tan sencillo entonces sí si ustedes novelistas le explican esto usted se imagina voy a hacer un clon y soy capaz de manipular y hacer no sé qué en el laboratorio no es tan sencillo si no ya tendríamos trasplantes de órganos entonces precipitación eso como se obtiene el ADN con fenotroformo luego se usa teocionate guanidina tenemos claro esto ya hay estuche esto ya es un método que es muy bien establecido ya sea con fenotroformo o cloroformo alcohol isomílico eso es cualquiera de ellos y ahí vamos a separar proteínas de aquí van a quedar el ADN en la fase acuosa y en la fase orgánica aquí abajo van a quedar los lípidos y las proteínas quedan en la mitad o sea se forman lo que llamamos tres fases eso lo hacemos porque tenemos una mezcla de alcoholes que son fenotroformo con agua entonces eso crea lo que llamamos gradiente de densidad que es un gradiente un gradiente es algo como decir usted las mujeres que se hacen gradientes ellas si entienden de una que van viendo alguien quiere explicar como un gradiente en el pelo el color del pelo como un tegrade se va desvaneciendo el color hasta que queda todo es lo mismo cuando hablo del gradiente de densidad es que usted tiene más arribita aún más denso y eso se va bajando la densidad y esa astucia ese entendimiento de un concepto básico es lo que permite hacer avances en procedimientos o idearse nuevos métodos de laboratorio o sea si ven que es muy importante entender los conceptos para ser inventivos a la hora de tener problemas por eso siempre trato es como de explicar el concepto no es cuestión de aprenderse cosas de memoria y repetirlas como un loro mojado sino entender qué es lo que uno está haciendo entonces en este caso una mezcla compleja que es una célula que se da la rompemos con diversos métodos ya sea colocamos enzimas que rompen las membranas o colocamos ultrasonido colocamos se puede usar congelación descongelación todo eso rompe la membrana y quedan disueltos todos los componentes de una célula ¿qué hay en una célula? proteínas lípidos carbohidratos entonces eso es lo que hace uno químicamente entender características físico-químicas de cada elemento para poder aplicar los conceptos de química básica y poder separar cada uno de esos componentes conociendo cuáles son hidrosolubles liposolubles si ustedes como médicos tienen eso claro les aseguro que van a tratar mucho mejor a sus pacientes van a saber los venenos que le están colocando porque como dijo para hacerse todos los medicamentos son veneno incluido el agua o sea todas las usted puede inundar a un paciente todo depende ¿de qué? de la dosis y cuál es su obligación cuando usted coloca cualquier medicamento droga lo que quieran conocer conocer la farmacología la farmacocinética y vean que nada que hacer tienen que entender la química y la física porque si no van poniendo cosas y saben que están poniendo y eso si es grave usted no sabe que está entonces la obligación de ustedes como futuros médicos es entender que están colocando entonces va a leer todos los componentes de lo que colocan para entender qué están haciendo entonces lo mismo cuando se hace cualquier método en el laboratorio hay que entenderlo entonces después uno con la centrifugación a diferentes velocidades con uno puede hay cada velocidad lleva a una velocidad de sedimentación sedimentar o sea que van cayendo a partir de una solución de acuerdo a esa velocidad de sedimentación usted puede de diferentes velocidades separar diferentes elementos de esos componentes de esa célula bueno ahí de todas maneras la fase acuosa luego le coloca etanol o isopropanol que más usamos es isopropanol y ahí es donde ocurre un fenómeno de condensación se condensa y uno lo puede recoger ahí vean las hebritas de ADN no es que sean las hebritas que uno les esté viendo sino que se condensa los ácidos nucleicos usted los puede recoger en una varillita y eso lo pueden hacer en un laboratorio de que tengan en microbiología pregúntenle a los profes cuándo van a hacer eso ok bueno pero lo otro uno lo puede centrifugar y ahí recoger el ADN en el fondo entonces ese ADN luego lo vamos a ya está aislado lo vamos a amplificar puede ser para tener solo el pedacito que nos interesa y vamos a ahora sí cómo vamos a recombinarlo porque necesitamos meterlo dentro de ese vector que va a ir por eso se llama vector porque es la nave en la cual va a ir ese pasajero que es ese ADN nuevo que nosotros le estamos colocando allí que hemos seleccionado y va a ir allá dentro de la bacteria que va a producirlo o sea la bacteria lo que hace es una fábrica entonces ahí está un esquema de cómo se hace entonces ahí vemos un ejemplo con E.co.ri que es una enzima de restricción ya les voy a mostrar cuáles son las enzimas de restricción entonces eso corta en diferentes sitios específicos y luego lo combino con el ADN que está pues que acabamos de ver cómo se purificó y con las ADN ligasa se van a pegar entonces ¿qué necesitamos? que ese es uno de los problemas grandes es la estabilidad con el doctor Castaño nosotros trabajamos una vacuna de ADN para toxoplasma y nos ganamos hasta un premio en el año 2000 y y teníamos el plasmio pero el plasmio no duró pequeño problema es que esto de la ciencia no es fácil uno tiene que ensayar ensayar entonces tenemos que buscar una manera para que esa vacuna funcione es que esto que aparece acá de estabilidad se perdió o sea lo congelamos fuimos a sacarlo de nuevo los primeros experimentos funcionó muy bien pero luego se perdió hay que volverlo a hacer bueno y necesitamos que tenga el número de copias ya vamos a ver les voy a mostrar al final cómo se está haciendo la vacuna de Pfizer sinceramente yo pensé que estaban haciendo síntesis de ARN química y no están produciéndolo en Escherica Coil o sea que tiene yo diría uno de los héroes de la lucha contra el Coil es la el ADN recombinante la Escherica Coil que debe tener cuando uno analiza esos vectores de clonación que como les decía son bacteriófagos o plásmidos son esos virus que infectan a bacterias o plásmidos que son virus cuando uno analiza uno ustedes cogen y empiezan a analizar cómo es la secuencia de ADN de un virus o plásmido se encuentra diversos tipos de secuencias pues ya nosotros hemos visto que hay promotores terminadores sitios de unidad ribosoma y pero adicionalmente uno le da términos adicionales porque se identifica de acuerdo a las características de la secuencia si una secuencia nos puede servir para origen de replicación es decir que ahí desde ahí va a empezar a sintetizar una proteína pues el ARN que va a llevar a una proteína claro tiene que haber hay que colocar dentro de la secuencia para que ese ARN lleve el sitio de unidad ribosoma obviamente el sitio de clonado cuál es el sitio donde se va a insertar el ADN recombinante adicionalmente porque a ver si si usted tiene unos plásmidos eso no es automático yo les cuento acá todo eso pero de nuevo el laboratorio no es nada fácil entonces entiendan que esto hay que conocer los detalles uno de esos detalles es que cómo hace para usted saber los plásmidos y las bacterias donde está el plásmido con el ADN recombinante entonces lo que se lo que se han imaginado y ocurrido y lo que se utiliza ustedes vimos en la clase anterior lo de la esta enzima que usaron Monod que usó Jacques Monod y Francis Jacob cuando estudiaron los operones y dan un color azul de las colonias de Escherichia Coy exactamente entonces lo que hacen es colocarle esa enzima de manera que cuando los plásmidos se insertan y llevan además la secuencia del ADN recombinante que a uno le interesa van a producir el color azul por eso una manera de seleccionar las bacterias que exitosamente incorporaron el vector de clonación y que uno espera claro que produzcan la proteína recombinante es que se vuelvan azulitas entonces ese es el factor de selección otra manera otra manera es colocándole un antibiótico un gen de resistencia a un antibiótico ¿a cuál? a la ampicilina por ejemplo el más sencillo entonces si ven como se entonces cuando uno cuenta todas estas historias muchos fantasiosos de la que les gusta manipular a ver cómo hacemos para hacer manipulación pues dicen ay vamos a hacer mucha manipulación y sí es muy es muy bonito cuando uno lo logra y todo eso sí pueden hacerlo en el laboratorio pero pues de nuevo hay que tener mucha constancia y dedicación y no desfallecer en el primer intento ni les digo cuánto para obtener una colonia cuánto se demora pero no después uno aprende y rápidamente pues obtiene colonias con el plasmo y toda esta cosa y sí uno se puede divertir haciendo clonaciones bueno acá está tenía un compañero un compañero que le encanta esto y no hacía sino hacer modificaciones en todo esto entonces ahí hay un esquema estos son esquemas de un plasmo usted lo ve en circular es simplemente el orden en que colocan las secuencias entonces le colocan la pelprometor el operador el situación de una ribosoma aquí donde actúan el marcador por ejemplo resistencia el sitio de inicio de replicación eso es lo que van a encontrar en uno de esos mapas de plasmo ahora de pronto vemos un mapa de un plasmo oye complejo para que se diviertan con todos esos términos y no no les cojan miedo sino que entiendan de qué se trata entonces los vectores de clonación ya les decía entonces ya hablamos les he contado hay plasmios los pues dentro de los plasmos los virus pero los los plasmos son específicos generalmente son muy pequeños y son los más utilizados pero hay otros que son más grandes son los bacteriófagos otros aún más grandes que son el baculovirus el que usó Berg que es el SB40 retrovirus simplemente que pues esos son los vectores más utilizados los cósmicos que pueden llevar secuencias muy grandes claro entre más grande y más difícil manipularlo y llegamos a bacterias artificiales cromosomas artificiales de bacterias y cromosomas artificiales de levadura los YAC GIST en inglés bacterial BACS entonces esto ya ya es otro nivel entonces ya son cromosomas enteros muy más complejos entonces aquí está la definición de un plasmio hay plasmios artificiales hay un o sea prácticamente son sí un virus artificial por eso se le da como esa categoría aparte porque uno los puede fabricar completamente eso da mucha seguridad como eso es lo que usamos en el laboratorio y además son conocidos por eso uno fácilmente puede saber si un virus es creado en laboratorio no porque deben llevar esto o sea hacer un virus sin un marcador de estos eso no o sea no se ha logrado digamos que usted sin dejar una marca por eso cuando uno conoce en detalle no se deja embobar por las cadenas sino que conoce todo esto usted sabe cómo reconocer cuando un virus ha sido creado en laboratorio de hecho el que vimos la clase pasada que era Crybenter es el primero que creó una célula artificial entonces pues ese es un logro mayor en la biología bueno pero estos son planos son pequeños tampoco y pueden incorporar hasta 10.000 pares de base se replican autónomamente tienen marcadores de selección tienen esto o sea como uno le coloca todas las secuencias a gusto llamémoslo así entonces le coloca esas secuencias para cortar enzimas de restricción y fabricar entonces ahí está un ejemplo esto esto que está aparece en cursiva son nombres de enzimas de restricción los nombres de las enzimas vienen de las bacterias donde se produce entonces Escherica coli entonces ECO-R1 HIN hemófilos creo que es la influenza SMA de un streptococcus PES de una pseudomonas van de bacillus entonces ese es realmente donde esos nombres vienen de la bacteria donde vienen y todo lo que vean ahí así son enzimas de restricción ya vamos a ver entonces ahí ven un ejemplo de cómo se puede construir pues muy sencillo y es especial lo que uno recibe por ejemplo nosotros en el laboratorio esto lo usamos mucho hay una hay una estrategia es colocando sitios de corte para factores de coagulación entonces eso permite seleccionar o identificar la proteína recombinante y colocar esa secuencia donde actúa un factor de coagulación por ejemplo para esta enzima y así aquí un gen para resistencia a pisilina entonces tiene para seleccionar las colonias y tiene para luego la proteína recombinante pues poderla identificar la proteína o sea la que se produce después de que la bacteria la produce esas proteínas y acá pues bueno estos son secuencias de genes acá la LAG-L pues estos son sitios donde cortan enzimas de restricción este es un sitio de inicio de replicación entonces este es el más utilizado el PGX tiene 4.900 pares de bases bacteriófagos ya son más grandes ustedes ven ahí 10.000 pares de bases y de otros de 9.000 a 23.000 pares de bases este ya los bacteriófagos se usan mucho en la actualidad también como tratamientos en enfermedades infecciosas los rusos son expertos en eso esta es una foto de un bacteriófago esto es un bacteriófago estas cositas que están acá que como se pegan ahí en la bacteria y le inyectan el ADN bueno vamos a ver las enzimas de restricción entonces que son ya les decía enzimas que reconozcan secuencias específicas tienen 3 letras y vamos a ver tiene una letra que identifica la variante antigénica y el número romano el número de enzimas es la misma variante entonces ahí les decía ¿sí ven? entonces hay demobulus egypti esquerica colecorri van bacillus aminocerfi amol amiloli coefasian entonces ahí pues son códigos que se le colocan entonces listo vean ya saben nadie les había contado de su vida ¿qué pasa? usted cuando corta con cada una de las enzimas puede tener varios resultados entonces cada enzima tiene su particularidad entonces hay unas que cortan y producen lo que llaman extremos romos entonces ahí ya es un problema para usted volver a pegar en cambio si usted deja un pedacito descubierto o sea en la complementaria es lo que llamamos extremos cohesivos ya sea en este sentido 5 prima o en el 3 prima entonces dependiendo que lo que quiere usted hacer pues usa ese tipo de enzimas ahí están los diferentes tipos de enzimas de restricción como ven cada vez se vuelve más complejo tipo 1 tipo 2 tipo 3 entonces ahí cada una de ellas por ejemplo tiene necesidad de algunas coenzimas y aquí es donde yo apelo a los amantes de la poesía a ver será que damos punto al que diga que es palindrome espero ahí en el chat a ver que se lee igual al derecho y al revés muy bien ejemplo reconocer otro hay una anita ¿cómo es que es? bueno hay poesías que se hacen con eso hay poetas expertos en eso entonces ahí ¿qué quiere decir? aquí por ejemplo el sitio de reconocimiento TGA y TGC ahí eso no es palindrómico ya vamos a ver ejemplos de palindromos bueno y así pues es como la diferencia entre los diferentes tipos de nucleases aquí vemos este sí ahora sí vamos a ver un palindrome entonces por ejemplo ustedes ven este es un palindrome A, G, C no A, G, C T, G, A no pero tendría que leerlo si lo leo no esto es complementario estos son ejemplos de enzimas y acá las secuencias que reconoce entonces se corre y reconoce A, A, T, T vamos a ver si encontramos algún palindrome por aquí no veo C, T, G, C, C, C no todas se leen diferente del derecho al revés aquí no hay estos son más ejemplos pues de enzimas vamos a ver si encontramos una palindrome voy a quedar mal aquí con ustedes tendría que leer igual en este sentido o en este sentido tal vez este no ese hace bueno les quedé mal les toca buscarles un palindrome para para mostrarles bueno entonces aquí ya después de que tenemos las enzimas hay que pegarlas de nuevo entonces como están los extremos cohesivos entonces las las enzimas pues van a volver a pegar esos extremos y vuelve o sea que esto que estaba linearizado se vuelve de nuevo circular ya con esto uno lo entra dentro de la célula ahora la pregunta es ¿cómo hace uno para hacer entrar un plasmidrome? entonces hay varios métodos si eso no es tan sencillo pues ya vamos a ver usted tiene que lograr permeabilizar la membrana sin desintegrar vamos a ver ahora varios métodos bueno hay hay otros métodos para cambiar las secuencias de ADN y entonces se usan unas enzimas que son reparadoras eso es lo que se llama edición genómica o edición genética entonces una de esas enzimas son las meganuncleasas otras se llaman las sinfinger otras son estas o sea ustedes ven que hay varias y finalmente estas que están muy de moda que se llaman las las que reconocen secuencias CRIS y estas son palindrómicas vamos a ver si nos aparece algún palindromo ahora entonces estas CRIS son unas secuencias repetidas palindrómicas que que permiten reconocer cuando hay infección de las bacterias por virus entonces como les parece pues que las bacterias tienen su sistema inmune es decir estas estas enzimas hacen ese papel de ir a identificar donde hay secuencias CRIS ir a cortar y reparar entonces usando eso artificialmente pues colocan esas CRIS y con esas CRIS van a colocar secuencias para cambiar mutar el ADN y luego cuando llegue el CAS pues va a reparar y nos va a quedar incorporada la secuencia que nosotros quisimos y esa pues eso dio un premio Nobel el año pasado antepasso sí el año pasado entonces esos son esos sistemas como les decía pues inicialmente fueron estas enzimas que reparaban los sitios donde habían problemas estas que son las de dedos de SIM con las secuencias de dedos de SIM que son las que usan esas enzimas que reconocen esos sitios donde falta ADN y lo reparan bueno entonces pero esta es la que está muy en boga y esto pues de nuevo todo es investigación básica fueron las personas que pusieron a estudiar las bacterias las secuencias de ADN bacterias se encontraron esas secuencias CRIS y luego empezaron a trabajar con ellas vean eso es del 87 y ahí ya encontraron en 2010 la CAS 9 y esto es lo que permite de aquí para allá una cantidad de nuevos hallazgos de cómo editar el ADN y finalmente les dieron el premio Nobel el año pasado en 2020 dos una de ellas es francesa y otra es suiza Jennifer Dugna trabaja Dugna trabaja en California Emanuel Charpentier está en Suiza en este momento dos mujeres premios Nobel gracias a a ese descubrimiento de de este sistema y al a las mejoras que hicieron en en ese sistema para de manera artificial editar el ADN usando ese conocimiento de estudiar cómo las bacterias se defendían de bacterias entonces ahí está este es el bacteriófago ustedes vieron esa foto que les mostré es una foto real o sea de una bacteria que la están infectando los bacteriófagos y ellos inyectan ahí ustedes ven eso parece nada espacial ¿sí o no? inyectan ese ADN inyectan las CRISP entonces luego viene ese sistema que reconoce dónde están esas CRISP y empieza a a quitarlas entonces lo que se hace es que en las CRISP se mete ese bacteriófago consecuencias que uno quiere añadir al ADN entonces cuando se repara se eliminan las CRISP pero queda lo que uno mutó entonces esa manera es muy rápida muy eficiente y ha permitido pues sobre todo hacer estudios en en laboratorio de de funciones de genes de manera muy rápida ha sido una pero pues todavía no hay una aplicación clínica por eso no vale es en química no en medicina porque pues al inicio pasa esto ¿no? el ADN recombinante desde el inicio era investigación básica aplicaciones de hacer experimentos y es como se ha venido utilizando pero probablemente vamos a llegar a una aplicación clínica muy pronto y bueno eso está todo por hacer bueno entonces hasta ahí vamos es como tomamos ese ADN lo insertamos en el plasmido ese plasmido es el vector que luego lo colocamos dentro de una célula anfitrón entonces ya vamos a ver cuáles son porque hasta ahora les he mostrado los sistemas para hacerlo pero eso ¿dónde lo hacemos? les decía hasta ahora lo que más se utiliza y se sigue utilizando es Esquirica Poli definitivamente por muchas razones pero también se usan hongos levaduras y claro células de eucariota es un problema que nosotros tenemos cuando queremos estudiar proteínas de nuestras humanas porque Esquirica Poli no tiene el mismo maquinaria de síntesis de proteína entonces es muy limitado en cómo se produce la proteína y eso es un problema sobre todo cuando necesitamos proteínas complejas sobre todo humanas entonces por eso no hemos podido producir todas las proteínas que quisiéramos proteínas medicamentos que sería muy interesante también se usan células de insectos baculovirus se llaman así las células que vienen de insectos o de plantas por ejemplo de tabaco el tabaco es uno de los esenciales no sé si han oído unas vacunas que producen tabaco eso sí se ha logrado incluso hay se han producido no sé si han oído vacunas comestibles en el banano por ejemplo entonces usted come el banano y una vez se vacuna bueno ¿por qué se selecciona una otra? pues el factor más importante es el económico la capacidad de tener bioreactores es decir que produzca cantidad de estas bacterias y claro que sean muy estables porque si son como les digo nos pasaba que con el doctor Castaño nos pasó que los plasmios pierden esa secuencia de ADN que uno les insertó pues no nos sirve tiene que ser estable y tiene que tener una buena velocidad de crecimiento ya les voy a mostrar cómo ocurre con la vacuna de Pfizer entonces por eso se está usando Escherichia coli y se está usando los plasmios para hacer la vacuna de RNA entonces ese es tiene todas esas ventajas el prokaryótico que son bacterias que es fácil ahí ustedes ven esta es la foto de Escherichia coli lo que nos ocurre y es uno de los problemas más grandes que tenemos que a veces pues uno crece muy bien la bacteria pero vaya saque la proteína de ahí se acumulan y usted tiene que purificarlas y es el problema más serio en realidad lo otro es que pueden ser tóxicas a veces eso es un problema serio por eso esos centros de producción tienen que ser estériles mucho cuidado por control de calidad porque donde usted una de esas bacterias se le lleve produzca una toxina todo se perdió imagínese uno vacunando con toxinas matamos a todo entonces carencia de un sistema post-transduccional de maduración de las proteínas es lo que les digo entonces lo ideal sería levaduras pero pues hay una una que se utiliza mucho el pique a pastores hay bioreactores incluso en la universidad de Antioquia hay uno pero es también es costoso pero no es tan sencillo es que esto vea ahí está la pique ah bueno entonces ya me faltaba esto último yo creo que ya vamos terminando es el método para insertar como lo hace uno aquí nosotros tenemos un equipo que es muy sencillo que se llama de electroporador que es una carga eléctrica que usted coloca usted somete al medio de cultivo con las bacterias y eso hace que durante un tiempo unos segundos la bacteria sea permeable y eso es lo que permite que se le entre el plásmido pues dentro del ADN ¿no? de la bacteria el bacteriófago lo hace naturalmente ahí si no necesitamos porque el bacteriófago tiene todo su sistema el problema de bacteriófagos pues es es que tiene unas bacterias muy específicas no es tan sencillo de manipular como un plásmido no es tan barato ni nada de eso entonces pues tiene sus problemas por ese lado y hacer que una bacteria reciba ese plásmido o sea el plásmido recombinante es hacerlo competente por eso llama ustedes van a leer cómo lograr competencia de la bacteria para producir pues para tener ADN recombinante es estos métodos o uno lo hace competente por electroporación por métodos físico-químicos métodos químicos se usa por el tínico o hay transfección o bueno hay hay varios métodos pero como ese es el que tenemos en el laboratorio tenemos en electroporadores es el más sencillo en realidad entonces es durante un momentico se despolariza la membrana y ahí puede entrar una eso es un pues un esquema de cómo se hace también hay microinyección con con eso por ejemplo pues tendría que ser con células grandes la pistola de genes y también como les decía con cloruro de calcio que permite despolarizar ya ser permeable la membrana o con liposomas bueno ahí está ese es todo a ver si aquí si está el es que de pronto voy a ir leyendo no, no esto no es palimbre el CTA CTA eh 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 bueno y como les decía eh uno de los métodos métodos para saber cuál bacteria eh está expresando el gen que uno está buscando es usando la beta-galactosidasa o colocándole un gen de resistencia ampicidina en este caso acá está lo que vimos la semana pasada entonces se inserta ese gen de beta-galactosidasa en el plasmio entonces todas las bacterias que tienen el plasmio recombinante se van a volver a su litis bueno eh y pues nada estamos ahora sí les voy a compartir el infograma que sacó el New York Times de eh no sé si ya lo ya lo están viendo ah sí listo me dicen cuando estén viendo eh no ya están viendo sí ya ya se ve bueno esto está en inglés ¿no? ¿cómo Pfizer hizo el COVID-19 vaccine? entonces vean vamos a empezar este es el sitio Pfizer en eh están Chesterfield Missouri y donde cultivan trillones de estas bacterias que acabemos de ver este es el sitio estos son los congeladores donde tienen esas bacterias con el que tienen justamente el plasmio veanlo acá ya ustedes saben y ese plasmio pues van a tener la la secuencia de ADN que codifica para el el spike no no es miren que no es el coronavirus es un dentro de ese ADN el coronavirus está el que codifica para la proteína de la espícula y ahí están entonces ahí están descongelando eso lo tenemos nosotros en el laboratorio entonces lo que acabamos de ver entonces ese plasmio gracias a ¿cómo se llama el químico que que trabajaba con virus y que logró que abrir el el plasmio y meterle ADN extraño ¿cómo se llama? acá se anotaron en el cuaderno ¿ustedes se anotan en el cuaderno? ya no o en el no sé dónde anotan busquen busquen los apuntes o busquen en Google el que ganó el premio a Berk exacto Daniel Berk Berk entonces gracias a Berk esto veanlo ahí está ahí está ahí ahí el ADN que ya vimos cómo era que entonces ¿cómo lo crecen? este es el medio de cultivo de las bacterias ahí está esto lo hacemos aquí aquí y en Biomédica hacemos eso todo el tiempo estamos en eso cultivando Escherichia coli en este medio se usa medio L pues que es uno de los que de Luria o y y ahí es un medio de cultivo líquido ¿no? pues ahí bien que es líquido entonces cuando usted usted puede crecer una bacteria en ese agar como va a ser en microbiología o en ahí sí se crece exponencialmente y esta es una cabina de bioseguridad ¿no? yo se los doy próximos meses entonces ahí van a crecer ¿quiénes? bacterias con ese plasma ¿cómo nos damos cuenta? si tiene ¿quién sabe qué utilizan? puede que utilicen es un antibiótico aquí no nos dicen entonces seleccionan y vean crecen imaginen 120 litros vean 120 litros de bacteria es el medio de cultivo claro ahí está eso está y eso está en agitación vean eso es lo que permite que crezcan bien a buena temperatura todo muy aislado y un control y monitoreo de toda la producción ahí están las bacterias que están creciendo bueno ¿y ahora qué? ¿cómo hacemos? muchachos ¿ustedes qué prefieren para romper esas bacterias? congelan descongelan entonces hay que empezar a están usando químicos ¿cuáles vimos? ¿qué usábamos? ¿cuáles mostré allí? ¿qué usamos? polietil y colo hay hay varias enzimas ¿quién sabe? ¿cuál es la que utilizan? y vamos a sacar el ADN a purificar esto es ese ADN lo ponen a correr de electroforesis para mirar que está puro que no hay nada más entonces confiamos por ahora en la vacuna de Pfizer ¿o qué dicen? les suena muy raro ¿ya entendieron? ¿qué es esto? ¿qué es esto que están mostrando ahí? ¿quién dice? digan voy a ir a laboratoria que me muestren cómo es una electroforesis y esto ¿qué es esto? no me digan que es chino porque perdí el tiempo explicándoles ¿quién sabe qué es eso que está mostrando ahí? digan no me han explicado qué es electroforesis ¿qué es una electroforesis? me va a tocar empezar a ver voy a empezar a bajar puntos acá porque no 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 Andrea si está ahí todavía o ya se volvió si está interesante el tema o no y ya está bueno ¿cómo qué se llama esto que está ahí vea esto esta linecita vimos en la PCR la clase en la clase antepasada ¿cómo miras el ADN? Laura Laura un punto menos no les voy a bajar a punto a todos porque no me escriben doctor la electroforesis mira eso entonces ¿por qué me dejan aquí yo todo aburrido triste dije no perdí el tiempo es que estamos integrando todo esto que yo les hablo es para que para que entiendan pues yo les muestro ahí y me digan ah y eso se me parece a lo que nos mostró el profe de cómo veía uno una banda de ADN cuando le hacía correr con una corriente eléctrica en un gel de agar ¿de dónde viene el agar? ¿quién sabe? si no saben busquen en Google y me ponen ahí en el chat a ver a ver ¿quién es el que va a ganar el punto ahí? eso viene de narga doctor eso muy bien entonces usted coge algas y eso es como el ¿cómo se llama esta? la penca la ¿cómo se llama? la que se echan en el pelo eso es parecida a la sábila esa sábila lo mismo es la lo mismo sacan de del alga es la mejor la mejor calidad de el gel la gelatina que sale y y vean y él le pone unos electrodos arriba y abajo y pone a correr y corren así por peso molecular entonces todos listos pasamos a la siguiente etapa vamos todos no están perdidos entonces ahí ¿por qué esto es un control de calidad? porque solo debe haber una banda porque imagínense de dónde salga aquí ¿quién le han puesto vacuna de Pfizer? ¿ya les pusieron la vacuna? no ustedes como están en básica no, todavía no de clínica ya le pusieron la Pfizer imagínense que si no hacen esto y le ponen cualquier otra cosa que porque hay uy otra banda bote celote entonces cortar paso 6 corte los plásmidos entonces ahí ¿cómo cortamos los plásmidos? ¿cómo se llaman las enzimas que cortan el ADN que las acabé? alguien que vaya a Google no sé y busque un palíndromo de secuencias de ADN o yo me invento uno acá pues ya que no no me salió en las diapositivas no no enzimas de restricción no voy voy bajando les voy quitando todos los puntos que les di con el trabajo los quito porque no me están parando atención en la clase entonces búsquenme en un palíndromo de ADN de nucleótidos a ver si son capaces de si les sirve para algo estar todo el tiempo en vean ahí se los mando ata ¿sí ven? eso es un palíndromo de nucleótidos entonces ya va menos uno o sea todo eso que les puse yo le digo al doctor Zapata vean doctor Zapata no me paran colas están muy lentos tiene que dar tiempo para buscar no mientras lo escuchamos tomamos apuntes no quito puntos a ver si recuperan no sé yo les doy a eso muy bien por ahí me pusieron T no ese no Esteban porque tiene uno que leerlo a ver Esteban Martínez ATGC ATGC muy bien ese sí TTAGC A CACG ATT listo entonces le ponemos una encima de restricción y vean ahí está la maquinita que controla las enzimas vean enzimas que cortan los pláneos ¿cuál es una enzima? ustedes ya saben saben más que la mayoría de los que leen el New York Times ahí dicen ah ¿qué será esa enzima? resulta que ustedes mis estudiantes ya saben que llaman enzimas de restricción y que cortan en secuencias que llaman palíndromos ¿no les parece muy chévere que ustedes ya saben todo eso? Doctor Dígame es que leí que habían unos palíndromos continuos y unos palíndromos discontinuos ¿cuál sería como no esto en general generalmente son muy pequeños porque son secuencias ellos reconocen entre 4 y 8 nucleótidos no más entonces no no es eso es cada enzima tiene una secuencia específica por eso hay una tabla ustedes pueden ir a buscar en google las tablas y ahí está bueno ahí vean vean ahí que está haciendo esto es está pasando filtrar el ADN entonces lo quitan y que solo quede ADN entonces ya vimos que con con esos alcoholes les dejan un litro botellas de un litro con ADN purificado eso hay que lavarlos y ese ADN purificado ese es el que se congela entonces ese ADN lo congelan el ADN pero menos 20 ese no es como el ADN y entonces esto vean que en Chesterfield hacen todo esto de la magia del ADN recombinante y lo mandan a Andover y a Mais en Germany entonces ¿cuántos de ustedes van a salir a marchar para que tengamos una fábrica de producción de ADN recombinante? ¿Ese no sería algo o hacer un manifiesto? Hay maneras de protestar muy efectivas no solamente salir y pintar paredes también existen y lo han logrado hacer peticiones hacer documentos hacer presionar a los senadores para eso están en leyes una ley por ejemplo yo ahora estoy con un senador para que hagan una ley que cree que obligue a crear un instituto una creación de instituto de 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 producción de vacunas y daríamos empleo a mucha gente empleo calificado futuros médicos biólogos moleculares que darían nuevas vacunas o sea hay que ser constructivo no hay que ir y como como nosotros nuestra responsabilidad con la sociedad como logramos que Colombia tenga este tipo de plantas les parece eso muy raro lo que les he contado hasta ahora como creen ustedes que podemos llegar a esto estudiando no cierto porque yo me imagino este instituto que pasa por allí que llevará por ejemplo hay bioreactores que son de esta manera entonces ahí cultiva las bacterias porque no hay ingenieros fabricando esto y no esperar que nos lo traigan porque no somos nosotros productores de conocimiento en vez de importarlo vea que tiene la bandera de Estados Unidos porque ellos entienden eso y así creamos empleo y creamos riqueza y podamos dar subsidio a los pobres si creamos riqueza para que no haya hambre para que haya empleo empleo calificado no cualquier empleo va a ir vendiendo cosas en la calle sino que seamos realmente productores de conocimiento entonces si estudiamos y escribimos cosas coherentes proyectos de ley eso no es fácil eso nadie está diciendo que sea fácil pero requiere esfuerzo pero requiere entender cómo se genera conocimiento cómo generamos riqueza cómo generamos riqueza verdadera de largo plazo tener una producción de vacunas por qué estamos importando por qué no hay suficientes vacunas en el país para vacunar ya a todo el mundo por qué Estados Unidos si vacunó ya más del 60% de la meta ya para mayo ellos ya van a poder quitarse las tapabocas entonces tenían químicos acá porque el problema es ahora ese ADN hay que pasarlo a ARN entonces acá es ese ARN es en estas vea y en esos bioreactores con unas enzimas que pasan claro cuál es la enzima que pasa ADN ADN mensajero ¿cómo se llama? no me digan que perdí el año que no les he contado eso mal profesor no les conté ¿cuánto tiempo les doy para que ARN polimerasa no eso es para síntesis estoy hablando de no de pasar perdón esto hizo mal la pregunta qué pena qué pena vea estoy pasando miren que bueno ARN polimerasa no tiene razón sino que estaba pensando era la otra no tiene razón están bien tranquilos fui yo el que me me confundí un momento pero sí era ARN polimerasa exacto entonces ahí hay que ARN polimerasa entonces ¿qué están produciendo? ARN y luego hay que producir ARN este RNA se se purifica que son filtradas se remueve todo el ADN las enzimas y solo me queda ARN y en cada uno de estos van a salir 7,5 millones de vacunas y luego ese RNA mensajero hay que hay que envolverlo con nanopartículas para protegerlo y que pueda entrar dentro de las células ese sí RNA como si es más frágil hay que hay que ultracongelarlo entonces estos son congeladores a menos 80 aquí los empacaron acá dice que son a menos 20 no sé normalmente es menos 80 ah no es que acá produjeron RNA mensajero y acá dice que producen dos baños a la semana con 10 bolsas y los mandan lo mismo ocurre en maíz o sea en los dos sitios donde producen ya pues trabajan con RNA y ah es que falta esta otra parte ese RNA ahora sí hay que colocarlo con lípidos para protegerlo y ahora sí nos queda la vacuna completa esto es donde la magia ocurre esto es pura química entonces ahí quedan lípidos envolviendo RNA mensajero y ya lo empacamos yo estoy en la lucha tratando que entiendan que hay que por lo menos empacar acá para que por lo menos tengamos más rápidamente vacunas ya lo hizo Argentina ya lo hizo Brasil y y bueno aquí ya esto sí es a menos 70 esos sí son ultracongeladores eso ahí donde lo están colocando son ultracongeladores aquí tenemos en Red Salud en La Milagrosa ahí por el Parque Fundadores hay ultracongeladores yo recuerdo mucho que al inicio todo el mundo yo quedaba callado la gente que no conoce y no sabe que nada que como el problema no ha sido la logística el problema es que no tenemos dosis de vacuna el problema es que no ha habido suficientes estudiantes en el pasado que fueron propositivos que trabajaron que se dedicaron o sea uno es vos en el desierto éramos el doctor Castaño doctor Alex Gómez aquí trabajando y soñando nos demoramos vean 20 años para tener maestría doctorado y un centro de investigación y hacemos todo eso pero estábamos nosotros tres no más si hubiéramos sido más si hubiéramos tenido compañeros un profesor que no sé hubiera tomado un tiempito y le mostrara a uno por qué estos procesos hay que hacer legiones necesitamos programas en DPHD para que los hospitales se transformen para que esto no sea y estar quejando diciendo que no nos apoyan no es nada uno consigue recursos si hace propuestas de calidad si se estudia bien si entiende bien si no es conformista con lo que lo ponen a uno a repetir como loro sino que se pone a estudiar y a entender y a hacer proyectos y así fue como logramos hacer un centro entonces como creen que logramos tener ese centro me senté siendo interno 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 sí con turno y todo todo el mundo no hay tiempo y yo sacaba tiempo y empezamos a escribir el proyecto y nos dieron 200 millones inicial y con eso se hizo la infraestructura del centro de investigaciones biomédicas y hoy en día tenemos todo eso que les mostré pues claro a nivel de hacer electroforesis hacer el PCR ya sabemos lo del COVID pues pueden hacer muchos más pero necesitan muchas legiones de buena gente muy capaz muy dedicada sacrificada que escriba proyectos que vaya hay recursos lo que pasa es que las propuestas no son de calidad y uno busca recursos internacionales y hay proyectos hay fundaciones pero hay que ser muy bueno hay que ser muy bueno hay que estudiar no hay que ser conformista no hay que ser creer que no es posible no ser pesimista hay que ser optimista si no nunca se va a lograr creer creer es lo único estudiar y seguir estudiando para entender y hacer buenas propuestas esa inteligencia es esa la que se requiere la inteligencia no es aprender como loros no entender cómo se hacen las cosas cómo se construyen es que es más fácil ir a destruir romper eso si es muy fácil muy fácil pero esto esto requiere paciencia esto requiere dedicación esto requiere sacrificio esto requiere no gastarle tiempos en cosas que no valen la pena y si ustedes son privilegiados de estar en una universidad de estudiar medicina de tener un profesor que les cuenta todas estas cosas aprovechenlo ustedes tienen todas las ventajas que nosotros no tuvimos acceso a la información tienen el internet pueden tener el experto mundial lo que quieran el conocimiento está a la mano lo que quieran no necesitan de mí sino meterse a YouTube tienen todas las clases de Harvard que quieran tienen es que querer si no superan sus propias limitaciones estamos muy complicados que es muy fácil un discurso fácil pero lo que es difícil es construir y hacer propuestas válidas propuestas serias propuestas bien construidas y eso requiere entender el mundo en el que uno está bueno muchachos no sé como no me dicen nada voy a nos voy a dejar de molestar con todas esas cosas están ustedes seguir así como van o cambiar las cosas o no sé doctor sí buenos días buenos días ¿cómo está profe? bien no pues muy muy pues sí sí o sea profe es que preocupado qué va a pasar qué es lo que esperamos de ustedes qué cómo se puede mejorar es que pues profe con todo respeto o sea yo sé que de cierta manera este es nuestro primer semestre con usted y pues tomándome este atrevimiento y pues ya que usted nos dio la oportunidad y nos da pues esta motivación y de cierta manera esa reflexión primero muchísimas gracias segundo considero que de una u otra forma no soy el único sino que seremos muchos compañeros que de una u otra forma estamos un poco como bajoneados como un poco deprimidos en cuanto a la calidad de la universidad del Quindío sé que eso no es excusa para no aceptar y no seguir adelante y que de una u otra forma esto es un reto para buscar diferentes alternativas que las estamos haciendo pero pues usted ahorita nos mencionó sí todo el conocimiento está en internet uno puede buscar las mejores clases en YouTube de Harvard de todo eso pero si nosotros nos ponemos a pensar listo nosotros podemos ser bancos de información comprender la información pero si nosotros no vamos a realizar esa práctica como ese paso a paso de cierta manera eso nos va como a afectar un poco y ahí es donde nosotros nos desmotivamos porque usted nos dice o sea por ejemplo yo personalmente comprendo el fundamento de la PCR pero hasta el día de hoy no he hecho mi primera PCR si me hago entender entonces no tenemos ese paso a paso electroforesis uno comprende que es el peso molecular por ejemplo el western blood pero nunca hemos hecho eso y considero que esas son herramientas para formar médicos integrales que nos las están quitando y de cierta manera nos exigen pero en un futuro como nosotros vamos a decir porque con todo respeto profe y con todo respeto a mis compañeros vamos a quedar como médicos ignorantes porque no vamos a comprender eso en un hospital no sabemos por ejemplo que es una prueba elisa o sea tenemos la definición pero no comprendemos más allá el fundamento y la importancia de esto entonces ahí es donde me gustaría usted que es un pionero y de cierta manera intenta conectarse con nosotros de muchas maneras pero realmente llegamos un punto a una barrera grandísima en donde nos limitamos donde la virtualidad ya está jugando con nuestras mentes y donde desafortunadamente nos están abandonando en el hecho de las prácticas por ejemplo yo sería muy feliz y seríamos muy felices yendo al laboratorio así sea con las normas de bioseguridad que considero que nosotros somos responsables con eso pero que la universidad de una u otra forma está buscando algunas excusas yo sé que el pico está alto sé que tenemos familiares en riesgo mi abuelo tiene cáncer de piel cáncer de pulmón y todo eso pero aún así yo estoy invirtiendo en mi educación y son riesgos que corremos ¿para qué? porque en un futuro nosotros seremos los médicos de ustedes y si ustedes no nos forman bien pues con todo respeto la vamos a cagar y es con ganas y ahí ustedes van a decir ve pero Miguel Ángel Sosa no pudo hacer una PCR entonces uno queda manito no pude como usted a veces nos dice entonces ahí es donde nosotros decimos ¿qué hacemos? buscamos alternativas buscamos espacios para comprender mejor la información pero pailas en comparación a otras universidades que sí están promoviéndole eso al estudiante y personalmente yo me cambié de una facultad para la Universidad del Quindío para mejorar mi educación porque vi en la universidad un plus muy grande y dije huevón toca hacerle con toda pero veo acá y digo marica no encuentro nada entonces de cierta manera uno se como que reflexiona un poco dice ¿qué le está pasando a la facultad? ¿en dónde está nuestro derecho a la educación? sé que algunos estamos lejos pero si la universidad nos da garantías la logramos y al menos este semestre diremos bueno sabemos leer un cuadro hemático sabemos hacer una PCR sabemos hacer una electroforesis sabemos hacer por ejemplo la prueba del COVID entenderemos eso de lo contrario con todo respeto profe no estamos invirtiendo bien el tiempo muchas gracias pues por escucharme no Miguel Ángel está muy bien eso es muy importante que ustedes también manifiesten cómo están cómo se sienten eso es lo que yo trato ¿no? de de moverlos un poco al extremo nos gustaría que usted nos dé porque que usted nos dé como un o sea un apoyo como venga mani les voy a decir yo fui decano y vea yo les cuento como egresados siempre soñamos de hacer una transformación en la facultad y hay hay muchos factores que influyen en que no tengamos todo lo que uno soñaría deberíamos tener tenemos muy buenas cosas el nivel al final es muy bueno porque todos los egresados salen con buen nivel cuando yo les hablo de esto es que yo les estoy poniendo la barra muy alta en realidad de médico ustedes pueden salir sin nunca haber hecho un PCR y hasta ahora todos los médicos salen el 99% sin nunca ni que era mirado como es pero es que yo les estoy poniendo la barra mucho más alta y como usted para que se den cuenta que eso sí es importante y lo que pasa es que yo los necesito ustedes para que también hagan mover a los docentes porque es que ahí es donde está la dificultad de una parte que que los docentes también sientan el interés y las ganas de ustedes para para no quedarse en lo mismo de siempre y ver cómo mejoramos un problema que yo sé que existe en biología molecular es que no les ofrecemos esas prácticas y claro las universidades de alta calidad aquí en Colombia como los pues en los Andes obviamente tienen todo el dinero en yo creo no sé en la Antioquia también en algún momento los llevan a hacer una PCR laboratorio no es a ver la PCR no es para que cada uno haga una PCR por lo menos que vayan y vean cómo es las etapas lo que tú dices cada una de las etapas que hay que llevar a cabo y eso sí los que tengan el interés para eso existen las electivas las líneas de profundización con el doctor Castaño conmigo con con otros docentes que hagan el trabajo en laboratorio pero sí lo ideal sería que todos tuvieran la práctica en algún momento de todas maneras acá en el programa al final hay una visita al laboratorio y ustedes van a ver pues que es la parte demostrativa pero sí sí les quiero poner la barra alta y sí yo creo esto de la virtualidad también nos tiene que servir lo que estamos viendo para que valoremos primero la presencialidad y cuál es su real sentido que no es simplemente el profesor va y repita sino la interacción la discusión que eso mire que aquí es muy limitado por todo porque yo sé que les pregunto y mientras no sé les llega bien no es lo mismo si es presencial lo otro es que no pueden discutir con sus compañeros en este momento está difícil como para que vengan a hacer prácticas pero si hay que buscar y toda la pregunta es si el otro semestre nos va a tocar así yo les digo que eso sí sería muy deprimente para todos yo espero que no yo esperaría que podamos volver a algo de presencialidad porque pero en el momento en que volvamos si hay que hacer una recuperación para mí está súper claro no sé cómo y eso toca con ustedes hacer como una propuesta de organización para que vayan pensando un intersemestral hay que intensificar de alguna manera y sobre todo toda esta parte la práctica las prácticas es sí porque sí eso medicina no puede ser así no puede ser simplemente a distancia eso es todo lo que uno les coloca en el aula virtual eso es apoyo eso sirve de consulta le sirve de guía pero no definitivamente esto así es muy muy complejo muy frustrante yo no sé para ustedes pero para uno es pues no tenerlos acá muy complicado me perdonan pero tranquilo profe la idea es apoyarnos porque de cierta manera la inspiración de nosotros la inspiración de nosotros pues es superarlos a ustedes o llegar al mismo nivel es decir aprendimos algo y ese algo nos va a beneficiar y va a salvar lo que pasa es que en este momento así la distancia uno dice a quien le estoy hablando uno tiene que imaginarse los quienes están allá y si están recibiendo porque cada vez que uno habla cuando uno está en clase muchachos de todas maneras uno lo está mirando y se da cuenta si alguien no está entendiendo si hay algo que no que requiere no sé la expresión de ustedes sirve sirve no crean es que uno se da cuenta esa hora yo trato de imaginarme por dónde porque cada grupo es diferente cada grupo tiene una composición una dinámica hay algunos que se trabaja de cierta manera se les habla de cierto modo pero así es muy difícil uno tiene que imaginarse no pues hablar una pantalla unos nombres muy muy difícil poder queda uno con muchas dudas si se está haciendo bien si que hace falta entonces no sé yo 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 pues espero verlos pronto y bueno no sé porque sí no así queda muy queda uno muy insatisfecho yo creo que si ustedes lo sienten así para nosotros como docentes porque yo con los docentes yo creo que todos nos sentimos de esa manera y y bueno estamos esperando lo más pronto poder volver bueno muchas todas esas exaltaciones pero bueno tranquilo muchísimas gracias bueno se cuidan mucho y nos vemos la otra semana hasta luego profe muchas gracias doctor muchas gracias doctor gracias muchas gracias doctor 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 mamá mi papá no ti to o b Gracias por ver el video